este brote. Estamos aquí en el piso con el doctor Jorge Heffner, que es inmunólogo e investigador superior del CONICET. Jorge, gracias por haber venido. No, un placer. ¿Qué es lo más importante para remarcar de lo que se está viviendo en estos momentos con este brote de dengue en la Argentina? Primero que es un brote histórico, tanto en Argentina como en todo el cono sur. Brasil con más de 3 millones de casos, nosotros con 160 o 170 mil casos, que en realidad habría que multiplicarlos por lo menos por 3, porque el 75% de los casos es asintomático. Así que estamos arriba del medio millón de casos. Guardias saturadas durante las noches en distintos, en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, etc. Y una ausencia prácticamente absoluta del gobierno nacional, lo que es una política de salud pública aplicada al brote. Pensando en toda la descripción que está haciendo, ya nos vamos a meter de lleno a qué debiera ser, según la ciencia y según el sentido común, un gobierno para hacer frente a esta epidemia. Pero quiero sacarme una duda, porque se han establecido, a ver, muchas informaciones y desinformaciones. La primera tiene que ver con esto. Nosotros habíamos escuchado hace un tiempo que era un mosquito el que picaba y el que transmitía ese virus llamado dengue y que se lo transmitía a otra persona cuando la picaba. ¿Ese mosquito es una especialidad específica, valga la redundancia? ¿O cualquier mosquito, si vos estás picado, te pica y puede volver a picar otra persona y transmitirse? No, no, no. El 99,9% de los casos es el Aedes aegypti. Entonces, es un mosquito particular, es el gran vector, pero el gran vector de la transmisión. Si no tuviéramos Aedes aegypti, no tendríamos dengue. Jorge, ¿te parece si hablamos un poco de la vacuna? Lamentablemente hay que aclarar también algunas cosas ahí, porque tanto el vocero presidencial como el propio Ministerio de Salud, lo cual ya es el colmo realmente, han sumado más dudas que certezas respecto de la vacuna. Tal cual. ¿Sirve o no sirve a qué población debiéramos apuntar con la vacunación? Digo, ¿quién está ahora del otro lado? Dicen, ¿me vacuno o no me vacuno? Porque unos me dicen sí, otros me dicen no, otros me dicen no, mejor esperar. Sí, la comunicación del gobierno en su momento de Adorni realmente lamentable, ambas lamentables. La CONAIN es un consejo independiente que asesora a presidencia o a los ministros. Se reunió el 7 de marzo. Y el 7 de marzo ya con la directiva clara, vacunemos, vacunemos. ¿Qué vacunamos? ¿Lo incorporamos al calendario nacional de vacunación? No, porque en un marco donde hay pocas vacunas y el mosquito no circula en el sur, no vas a vacunar a la gente en Patagonia. Entonces hagamos una vacunación focalizada en las regiones de centro y norte donde hay mucha transmisión y focalizado en el grupo etario en Argentina que más tiende a padecer infecciones severas, que según los datos parecería ser el grupo de 20 a 50 años. ¿Es efectiva la vacuna? ¿Es efectiva? El estudio que se hizo internacional, el laboratorio Takeda, que es un laboratorio japonés, demuestra una eficacia para prevenir dengue severo, dengue severo de entre el 85 y el 90%. Enorme eficacia. Ahora Jorge, le pregunto algo. Veníamos hablando hace un rato que sentimos como que hay una sobreadaptación del mosquito a la cuestión climática. En una época no había, en época de frío, mosquito. Y yo, que padezco mucho de los mosquitos, veo que en el invierno los mosquitos siguen picando y hacíamos una broma, pero hemos visto mosquitos caminando en el espiral encendido. Entonces digo, ¿hay una sobreadaptación? ¿Se hicieron inmunes al repelente o qué pasó? No, mirá, lo que sabemos a ciencia cierta es que si la Ede es egíptica, es el transmisor, se ha adaptado. Y antes, por ejemplo, lo veíamos en brotes epidémicos y ahora tenés transmisión de dengue en algunas áreas en el país durante todo el año. Claro. Algo ha cambiado. Y segundo, antes vos lo veías en climas húmedos y ahora vas a zonas del noroeste argentino. ¿Y eso porque muta el animal o porque se hace más fuerte? Claro, digamos, cada vez el vector lo que tiende es a ubicarse en concentraciones urbanas y está desalojado de ambientes naturales. Entonces, sufre paulatinamente una aclimatación. Entonces, antes lo veías en aguas relativamente limpias y ahora lo empezamos a ver en aguas relativamente limpias que hay que descacharrar todo el día y también en aguas estancadas por mucho tiempo. Evidentemente no está claro cuáles son los cambios que conducen a este comportamiento. O se va mutando y va mejorando su área de vida, digamos. Pero hay cambios en la conducta del vector que son problemáticos. Ahora, Jorge, vos hablabas recién un poco de la comunicación. Es como que el Estado está ausente en todos los sentidos, ¿no? No hubo campaña de prevención, de concientización, no hay trabajo en el territorio, no hay fumigación, se desecha la posibilidad de incluir la vacuna, tampoco se ocupa del stock de repelente. Digo, indudablemente se podría haber encarado de otra manera para no tener esta cantidad de casos, ¿no? No, absolutamente, y esto no termina, porque el pico, más allá de como recién comentábamos, va a continuar, el pico terminaría, teóricamente, abril, mediados de mayo. Es decir, que nos falta todavía un mes, un mes y medio. Y después va a haber solos donde va... Entonces, hay un trípode en esto. Uno, la campaña de comunicación. No existe. No existe. Y eso es muy, muy importante, pero eso es el ABC, no es un problema de ignorancia, eso es un problema, no sé, será el recorte de fondo, el recorte por todos lados. Sí, pero también podés comunicar, no sé, haciendo notas, ocupando espacios de comunicación. O, en lugar de que el vocero presidencial diga, yo no soy médico, pero, y acto seguido, diga cantidad de cosas que no debiera decir justamente porque no es médico, que vaya al Ministro de Salud a dar la conferencia. Ahora, sin vacuna y sin repelente, ¿qué se hace? Sin vacuna, sin repelente. Y sin fumigación. Con muy poca fumigación y sin una campaña de comunicación, tenemos la chance de seguir con dengue con mayor cantidad de víctimas. Hay muchas recetas que se conocen de manera casera o que se dan en medio de... Y es que acudiza cualquier cosa. ¿Sirve eso o no es medio peligroso? No, uno no puede recomendar porque en Internet circulan cualquier cosa. Por lo que tendría que hacer el gobierno, siendo responsable, es o librar importación de repelentes, o librar la importación del principio activo del repelente y autorizar a los farmacéuticos, que son quienes pueden hacerlo, en las farmacias que tienen balanzas de precisión, porque aun cuando tengas el principio activo, si vos lo preparás en tu casa y no lo pesás bien, podés meterle más y entonces para los chiquitos podés ser tóxico. Entonces no podemos volver tipo a la prehistoria que cada uno... Salve ese quien pueda. Claro. Ahora, estaba pensando esto, ¿no? Porque escuchamos mucho también como echarle la culpa al mosquito antes de que asumió Javier Milei, a lo que no se hizo en cuanto a fumigación. El mosquito K sería. Bueno, una cosa así, pero pienso lo siguiente. Hoy se vino encima todo esto, termina apareciendo ruso el ministro hace un par de horas, no mucho más, y el pico, el brote es histórico y por ahora no muestra un descenso, ¿no? En los casos que se están viendo. Si vos agarrás el Ministerio de Salud y el dengue, que no es novedoso, es cierto, que viene generándose un montón de casos tiempos atrás, que también ya había llegado a la Ciudad de Buenos Aires hace un montón, ¿te alcanzaba el tiempo para justamente generar que hoy pudiese tener todo el mundo repelente? Porque ahí parece muy encima de la fecha. Digo, con cinco meses atrás, vos podés hoy haber tenido por lo menos disponibilidad para poder comprarlo. ¿Estás hablando en cuanto a la responsabilidad del gobierno anterior? No, te estoy hablando de este gobierno. Este gobierno tuvo tiempo. Si lo agarra tiempo, digo. Sí, pero tuvo tiempo, digamos. No puede ser, digamos, que vos tenés áreas donde el mosquito circula mucho y no tenés repelente. No hablemos del precio del repelente, que se fue de 3.000 o 4.000 a 30.000 o 40.000 pesos. Sí, porque aparte el dengue viene ya de la época del COVID, digo, ya el dengue ya estaba presente. Sí, lo decía Ginés. Además, por ejemplo, otras cuestiones suntuarias, el vino, se importó el vino para bajar el precio y en pocas semanas se... ¿Por qué no se importa el principio activo? Porque no toman parte en esto. Es decir, cada uno se arregla, como vos decís, cada uno sálvese quien pueda. Y eso es la muerte de la salud pública entendida como tal. Jorge, por supuesto ya estamos en el medio del problema y el problema es muy serio, muy grave, pero sabemos también que la prevención para años que vienen también importa. ¿Hay alguna manera de que ya se empiecen a hacer cosas, probablemente estas que ya describiste, pero digo que en todo caso previendo lo que sucede el año que viene, porque uno tiende a imaginar que si este año hay un brote muy fuerte, el año que viene no va a ser bajo, ¿no? El año que viene va a ser la estimación de los especialistas es que va a ser similar o incluso superior. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, el asunto es que se están haciendo cosas a contramano. Por ejemplo, no hay repelentes. Vos tenías una red de laboratorios de producción pública de medicamentos, pero con la vigencia del DNU, toda esa red, se hizo caer una ley por el DNU que está vigente ahora, y esa red está prácticamente inoperable. A ver, ¿cómo es? Claro, básicamente. Vos tenés una red de producción pública de medicamentos, que funciona en el país, está en los laboratorios. Había una ley que sostenía el financiamiento de la red. Con el DNU de necesidad de urgencia, que es un DNU que está vigente hoy, se dio de baja esa ley y entonces la red quedó no operativa. Claro, porque no tiene presupuesto. No tiene presupuesto, como tantas otras cosas no tiene. Entonces esa red, hoy por hoy, si estuviese operativa, podría fabricar repelentes en gran escala. No es una gestión exquisita entonces la del ministro ruso, parece. No, yo creo que está ausente. Es como si desconociera que estamos en un brote epidémico que ya se cobró ciento y tanto de víctimas y penosamente va a seguir contando. Jorge, ¿podemos hacer un contraste, una comparación con la política sanitaria de Brasil? Que entiendo está tomando todas las medidas que acá estamos pidiendo. Sí, por lo que yo tengo entendido, hablando con dos colegas la semana pasada de Brasil, ellos no tienen la ausencia de repelentes, hay una fuerte campaña de difusión y ellos ya compraron millones y millones de vacunas. Están vacunando básicamente, ahí pegó muy fuerte en edad pediátrica. Y entonces están vacunando en edad pediátrica. La vacuna tiene límites, no podés vacunar por debajo de los cuatro años a embarazadas o a mujeres en el periodo de lactancia. Pero todo lo otro que concierne a pediatría, sí, están haciendo una extensa campaña de vacunación en los grandes centros urbanos, San Pablo, Río, etc. Y tiene una baja tasa de letalidad, si no me equivoco, ¿no? El virus tiene 75% asintomáticos. No, lo digo en Brasil particularmente. No tengo actualizado el dato, no querría decirte unas cosas sin estar seguros. Vos sabés que en relación a lo pediátrico es muy particular además lo que ocurre acá en la Argentina, porque así bien grafica lo que ocurre en Brasil. Acá los pediatras en general, porque he hecho una especie de muestreo, no la autorizan o no la recomiendan para los niños, no los menores de 4, los niños entre 4 y 16 años. ¿Eso por qué? A no ser que hayan tenido. Si tuvieron, te recomiendan que... Sí, a no ser que hayas tenido, como una excepción. Yo creo que incluso en lo que es el sector de médicos, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, etc., estos anuncios del gobierno son tan contradictorios. Cuando ellos dicen, pierde efectividad, no, no se ha demostrado la efectividad. El gran estudio que hizo el laboratorio Taqueda en países de América Latina y Asia, lo hace en población pediátrica, entre 5 y 17 años. Y ahí es donde ve, primero, que es una vacuna segura, es inmunogénica, y el nivel de protección es superior al 95%. Falta unificar criterios. Falta unificar, y si la máxima autoridad insiste, uno, otro, que no es... Pero además son datos falsos, no son datos reales eso. Claro, lo que pasa es que los pediatras no se animan a tomar una decisión unilateral. Y si escuchan al máximo referente en materia de salud del país poner en duda las características de la vacuna... Lo dejan a libertad de cada pediatra. Y lo que dice Luz es real. La mayoría te dice, mira, si tu hijo no tuvo, no lo vacunes hasta... Si tú le hiciste un muestreo con mamis y parís. Si tu hijo no tuvo, vos tenés un 75% de casos asintomáticos. Claro, claro. No sabés. Pero ahí el problema sería el que te agarre por segunda vez, ¿no? Es peor la segunda vez que la primera vez. En general hay cuatro tipos de virus dengue. Si vos tenés una primera infección por un tipo y la segunda por un tipo distinto, tenés mucha chance de que la segunda sea más grave. Otra... A ver, eso no sé si es mito de realidad. Que la mayor cantidad de picaduras de dengue, de ese mosquito transmisor, son de la rodilla para abajo. ¿Es cierto o no? No, no. El mosquito es vago para volar, pero... A mí me pican en todos lados. En todos lados. Porque el ministro saludó ayer dijo que no había que usar pantalones cortos. No se usa pantalones cortos. Esa fue la... La solución que le brindó. Bueno, pantalón largo brinda una protección, camisas de manga larga brinda una protección. ¿Holgado, no? Chicos, también pican a través de la ropa. El chupín no cuenta. ¿Cómo? Cuenta, cuenta todo. ¿Ah, cuenta todo? Sí, porque este mosquito no es tan agresivo al momento de picar como los otros mosquitos que tenemos que no transmiten esto. Bueno, ves, hay un montón de versiones y... El mosquito siempre fue detestable, pero hoy por hoy está en una etapa más difícil, porque es detestable el mosquito. Lo que pasa es que no hay una información única, confiable, desorienta a todo el mundo. Total. Ese es el punto. Sí, sí. La confusión, además, es amiga de la desesperación y de la incertidumbre. Porque decías algo del tema de descacharrear. Porque hasta ahora lo que sabíamos es que el mosquito sobre todo se criaba en aguas limpias. ¿No? Por lo que entiendo. Y ahora decías que ha ido mutando eso. Bueno, digamos, sigue criándose y amplificando a tres de huevos y larvas en aguas limpias, pero se lo ha rescatado en muchísimas ocasiones en aguas hervidas, es decir, aguas sucias que tenés una semana. ¿Qué pasa con quien tiene una pileta, por ejemplo? ¿Cómo? Una pileta de natación. Bueno, en la pileta tenés que tener un nivel de cloración importante para evitar el desarrollo de larvas. Ya empiezan a vaciarse igual. Al punto no es tanto la pileta, sino llueve, está lloviendo muchísimo. La temperatura no termina de bajar. Claro. Y entonces ese es el caldo de cultivo. Por eso seguimos una emergencia en relación al brote. Y aparte para los próximos días también lo que hemos observado es que las temperaturas van a seguir siendo altas. Jorge, gracias por haberte acercado a la mañana. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.